Amado Toño, hace días que no te veo, pero es que ya no tengo que salir al pan. Ahora mi mamá compra pan dulce Tía Rosa, y como es más rico y fresco, dura muchos días. Ya no podré verte más, no te olvidaré. Con amor, Gaby. Las penas con pan dulce Tía Rosa son menos.